Pero qué se aprobó, qué se hundió, pues vamos a hacerle una especie de quiz a el FASA de TRACO, este mecanismo legislativo especial, y para eso hemos invitado al representante a la Cámara del Partido de la U, que es uno de los aliados del gobierno en todo este procedimiento. Doctor Penagos, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. Empecemos por entender en qué queda la paz. Hagámosle quiz. Luis, ¿cuántas reformas, leyes y decretos se tenía como meta inicial aprobar con este FASA de TRACO? Bueno, las leyes, los decretos y los actos legislativos, digamos, se iban creando en la medida de las necesidades. Entonces, a medida que se iba implementando, se requería reglamentar una ley o expedir un nuevo decreto. Pero en esencia podemos decir... Déjemolo así. En esencia podemos decir que hay ocho... Eso es lo que quedó finalmente. Cinco actos legislativos. Sí, cinco. Tres leyes. Tres leyes. Y unos ochenta decretos reglamentarios. O sea, podemos decir que ochenta y ocho, ¿no? Normas, decretos y leyes. Más o menos. Es lo que queda de balance final. Hablemos un poco de lo más importante. La Jurisdicción Especial para la Paz. Se ha dicho que es la columna vertebral. ¿Qué quedó? Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz fue reglamentada en dos ocasiones. En una primera, que es el Acto Legislativo 01 del 2017, donde se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Y otra, que fue la que se aprobó el día de ayer, donde se reglamentó esa ley estadutaria. ¿Y qué se reglamentó? Toda la organización y funcionamiento de esta jurisdicción, que será la encargada de investigar a todas las personas que han cometido delitos relacionados con el conflicto armado. Pero, digamos que ahí queda claro esto. ¿Los guerrilleros podrán hacer política? Bueno, básicamente ahí, digamos, se tomaron dos decisiones. La Corte Constitucional, no el Congreso. La Corte Constitucional dijo que los guerrilleros que pretendieran hacer política debían manifestar su voluntad de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Pero, el día de mañana, cuando sean sancionados, cuando se les imponga una pena restrictiva de la libertad, que de alguna manera les limite su locomoción, pues tendrán que dejar su cargo para ir a cumplir esa pena y para reparar a las víctimas. Claro, es decir, si son congresistas o son inclusive presidentes, porque hay un candidato hoy por hoy de este partido político, FARC, ¿tendría que renunciar? Claro, una vez sean sancionados y se les imponga una pena restrictiva de la libertad, tendrían que retirarse de sus cargos para ir a cumplir la pena, pero además de eso, para ir a reparar a las víctimas. ¿Los magistrados que fueron ya escogidos, 51 de ellos aproximadamente, van a permanecer o van a ser cambiados con estos cambios que hubo? Bueno, tal y como quedó hoy la ley estatutaria, se incluyó unas normas que inhabilitan a unos magistrados. ¿Y por qué los inhabilitan? Porque les dicen, por ejemplo, que quienes hayan presentado demandas antes contra el Estado, o que hayan actuado en algunos temas de derechos humanos, pues no podrán tener la categoría de magistrados. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ley estatutaria, a pesar de haber sido aprobada el día de ayer, no puede ser sancionada hasta tanto la Corte Constitucional diga si es constitucional o no. Quiere decir que en un par de meses la Corte nos dirá si estos magistrados podrán posesionarse como magistrados, o si no, efectivamente algunos de ellos tendrán que apartarse del cargo. Bueno, hablemos ahora de esto, que es finalmente lo que pasó y se hundió. La reforma política, saquémosla de aquí, eso se hundió, ¿no? Sí, la reforma política fue hundida el día de antier, no se alcanzaron los votos, y ahí se dejó de aprobar un tema que tiene que ver con la posibilidad política de que otros ciudadanos llegaran al poder. Pues, representante, lo invito a que veamos precisamente esta nota sobre lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso. Uno de los principales retos de la implementación de los Acuerdos de Paz era cambiar las formas en las que se hace política en Colombia. Para eso, la reforma prometía un revolcón en el sistema, hasta que se hundió. Entre los cambios buscaba crear un consejo electoral con independencia, personería jurídica para los movimientos pequeños de acuerdo a su número de afiliados, así como la posibilidad de que esos pequeños partidos armaran coaliciones entre ellos. Cada uno de estos puntos se fue descartando poco a poco. Una reforma política que lo que hacía era reacomodar las diferentes bancadas e intereses políticos a los posibles resultados electorales. Una de las estocadas a la reforma fue la aprobación del transfugismo en el Senado, que permitía a miembros de un partido cambiarse a otro si estaba en desacuerdo con hacer parte de una lista de coalición. No estaba tomando decisiones mirando los impactos políticos y sociales y económicos de las decisiones que tomaba, sino estaba tomando decisiones de acuerdo a las conveniencias políticas y al discurso que se estaba haciendo frente a la galería. Según Barrios, la reforma tocaba intereses partidistas, de ahí la degradación de la que fue objeto, a tal punto que hundirla era la mejor alternativa. Bien hundida, que no cumplía los dos objetivos señalados, y que esperamos que con el nuevo Congreso se pueda debatir paso a paso, pero debatirla nuevamente. Con la reforma hundida sigue en Viro el tan esperado revolcón al sistema, justo en vísperas de la durísima contienda política que se avecina el próximo año. Que se haya hundido la reforma política no es un traspiés, no es una derrota para ustedes que eran con el gobierno y el Congreso los que estaban empujando eso? Sí, de alguna manera es una derrota porque habían temas de implementación, por ejemplo, la adquisición progresiva de derechos, por ejemplo, los temas de cómo se van a financiar las campañas en el futuro. Habían dos temas que tenían que ver con los acuerdos de paz y que no se lograron. ¿Qué otra cosa puede decir uno de eso? Pues que estamos a menos de cuatro meses de elecciones y eso genera una sensibilidad en los partidos muy grandes. Y esa sensibilidad, pues hombre, hace que de alguna manera no se pueda sacar adelante esa propuesta. Los políticos no quisieron autorreformarse, es lo que uno entiende en las calles. Pues más que eso es que habrían dos temas muy sensibles. Uno que se conoce como transfugismo, donde estaban muy divididos los partidos. Y otro, la posibilidad de que se presentaran listas conjuntas para el Senado y la Cámara de Representantes. Pero ahí, como es natural, entran los intereses de cada partido de cómo le va mejor en una u otra cosa y no se pudo sacar adelante esa reforma que creo yo tendrá el gobierno que presentarla por la vía ordinaria en el mes de marzo, porque sí, hay que hacer una reforma política estructural en Colombia. Digamos que el solamente haber sacado cinco leyes, dice usted, eso no es pobre, no es un balance... Yo no creo porque digamos que ahí se sacaron adelante dos temas que son cruciales. Uno, el tema que tiene que ver con la reincorporación política, la posibilidad de acceder, dejar las armas para buscar, digamos, los efectos democráticos de la democracia. Y dos, el tema de justicia, de la jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué? Porque la jurisdicción especial para la paz es la que va a terminar en últimas investigando, sancionando, pero también reparando a las víctimas. Si no se hubiese aprobado la jurisdicción especial para la paz, estuviéramos en una dificultad inmensa. No solamente porque se frustran los acuerdos, sino porque hubiese podido llegar la Corte Penal Internacional a investigar estas causas. Las 16 curules para las víctimas en las zonas golpeadas por el conflicto, ¿están hoy qué? ¿Sí o no? ¿Eso no es también como una especie de sin sabor, algo agridulce? Claro, muy grande. Hoy está, digamos, en una duda constitucional. ¿Por qué? Porque no se sabe si esas mayorías se lograron o no. El secretario del Senado de la República dijo que no se lograron las mayorías, pero de acuerdo a la interpretación de las sentencias de la Corte Constitucional se dicen que esas mayorías pudieron haberse logrados. Entonces hoy no se sabe si esa ley se va a sancionar o no, pero además recuerde que esas 16 circunscripciones territoriales de paz, esas 16 son para las víctimas. Entonces las víctimas hoy, por ejemplo... ¿Y cómo determinar eso? ¿Eso va a ser muy complicado allá en esas zonas? ¿Cómo depurar la lista? Ahí se establecieron unos seguros, por ejemplo, que no puede venir ninguna persona que pertenezca a un partido político o que haya hecho campaña por un partido político. ¿Las FARC no tienen influencia allá en esas zonas? Podría ser. ¿Podría determinar quién va a ser el candidato? Yo creo que no, porque también se dice, claro, que algún militante de las FARC, algún cabecilla de las FARC, algunos de los que, por ejemplo, están en los listados de las FARC, no pueden participar. A mí me parece que, por ejemplo, en los centros urbanos de esas zonas, la libertad de la gente para votar es alta. Entonces, a mi modo de ver, aquí, digamos, se rompe una posibilidad para las víctimas del conflicto que, obviamente, aquí se entregan herramientas al Consejo Nacional Electoral para que evalúe quién es cada ciudadano. Y, obvio, a la Fiscalía General, a la Procuraduría, para determinar que quien se postule no tenga antecedentes disciplinarios o penales. Ahí habían unos seguros importantes. En fin, hablemos ahora de las teorías que hay frente a esas curules para las víctimas del conflicto armado en esas zonas tan golpeadas. La teoría del gobierno es que, bueno, el Senado lo integran 112 senadores, hay tres suspendidos, hay un quórum, entonces, de 99, se obtuvieron 50 votos, es decir, hay mayoría. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, estoy de acuerdo. Lo primero es que, frente al tema de los senadores suspendidos, o en otro caso, frente a los temas de los senadores que se le clara en impedimento, siempre se va reduciendo el quórum. Digamos, eso es una teoría que se ha venido aplicando en la Cámara del Senado de la República. Así que, el dato de los 99 como punto de partida es real. Ahora bien, la discusión es cuál es la mitad de los 99 o cuáles son las mayorías. Viene la otra teoría. Si está en 99, la mitad, dicen los que opinan contrario a eso, es 49.5. Así es. Es decir, que se habría necesitado para que hubiera mayoría 59.5. 50.5. Ajá, 50.5. 50.5, que según algunos tenía que acercarse a 51. Pero esa no es la teoría de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional lo que ha dicho es hay que tener mayorías. ¿Cuál es la mayoría entre 99 integrantes del Senado de la República? Pues 50, no 51. Y esa es la discusión que se está dando. ¿Qué corresponde? Primero, que el presidente del Senado de la República interprete jurídicamente eso. Pero esa teoría dice que es para las corporaciones que tienen número par y este es impar. Es decir, 99 es impar. No aplicaría eso. Según la misma magistrada María Víctor Acállez, si mal no recuerdo. No, porque el tema que prima no es el tema de la mitad más uno. Lo que dice la ley quinta es mayorías. Las mayorías es, en el caso de 99, pero mayorías cuando es par. 5 integrantes. Independientemente de que sea par o impar. Las mayorías es, le pongo un ejemplo, en un consejo de administración donde son 5 integrantes, no es la mitad más uno. Es la mayoría. ¿Cuánto es la mayoría entre 5? 3. Aquí la mayoría, a mi modo de ver, de los 99 son 50 integrantes. Si el presidente del Senado de la República no acepta esta teoría, tendrá que irse al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado defina. Algunos dicen que a la Corte Constitucional, pero va a haber un debate jurídico muy complejo. ¿Qué es lo que ocurre? En todo caso, tampoco está como tan seguro, ¿no? Y da a pesar, porque es un tema, digamos, muy complejo, que genera discusiones, pero además... Pero la oposición la ve como una victoria también. Claro, pero además de eso, le he hecho otro cuento, es que resulta que estas circunscripciones especiales empezaban a postularse para las elecciones de marzo. Quiere decir que si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, porque ahí también hay duda, resuelve esto por allá, en dos meses, pues no se podrán postular. Por representante Penagos, muchísimas gracias por acompañarnos. Serán finalmente los televidentes, nuestros seguidores, los colombianos, los que le pongan la nota al quiz que hemos hecho hoy aquí de este Fast Track, este procedimiento especial para definir todo lo que va a ser el futuro del proceso de paz en su implementación. Doctor Penagos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. En medio de contratiempos, sumando y restando votos, sacando haces bajo las mangas y haciendo jugadas maestras, finalizó en el Congreso una de las etapas más importantes para el futuro de la implementación de la paz en Colombia. Pero hay mucha polémica. ¿En qué queda la paz? ¿Qué se aprobó y qué no? ¿Qué pasó con el famoso Fast Track? ¿Qué opina la gente? Si está conectada con todo esto que está sucediendo con el Congreso y la paz, pues yo estuve en las calles y esto fue lo que encontré. Mientras en el recinto de la democracia, gobierno y aliados se batían como leones para salvar las leyes de la paz, La urgencia en las calles parecía otra. La gente está con la cabeza apuesta en otras cosas tan indiferentes como sensatas. ¿Cuál, creo usted, es la principal preocupación hoy en Colombia? Yo creo que la incertidumbre de lo que lleva al proceso de paz. El tráfico. Poca inversión en la universidad pública. La guerrilla, amigo. No. Ni siquiera los atajos legislativos evitaron el nerviosismo de última hora. ¿Pero qué es el Fast Track? Comparémoslo con Transmilenio. Normalmente una ley en el Congreso es como subirse a una ruta fácil. Para en todas las estaciones. Pero, en cambio, este procedimiento legislativo especial de paz creado para eso es como el servicio express de Transmilenio. No para en todo lado y rinde mucho más. Es más rápido. Pero ni siquiera así funcionaron las cosas. Tantos cambios a los acuerdos, leyes, reveses, peleas y hasta zancadillas han puesto a prueba de tal modo la democracia que en la filosofía callejera se entiende a su manera. ¿Usted sabe en qué está hoy la paz? En que sí y en que no. Tal vez lo diga por las 16 curules de la paz que quedaron en el limbo. El expresidente y senador Álvaro Uribe contraatacó por Twitter. Ni las trampas contra la Constitución ni las amenazas para encarcelar senadores lograron aprobar las 16 curules adicionales para FARC. Los transeúntes informados tienen puntos de vista encontrados. Que por fin se acabe la guerrilla, vivamos en paz. El mensaje es el siguiente. Los grandes comandantes que fueron violadores están con curules. Y hoy un ciudadano a pie te multa en una cámara y no puedes manejar servicio público porque tienes dos, tres fotomultas. Este constitucionalista cree que el balance fue bueno. La mayoría de normas de reformas constitucionales fueron aprobadas y de las normas claves, de las leyes claves, básicamente la ley de la JEP que también pasó por el Congreso y ahora estamos pendientes de la revisión constitucional. Al final, se acabó el fast track con afugias y un desesperado cruce de cartas como cualquier culebrón. Mientras en la calle, lo único que la gente quiere es que la dejen en paz. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.